¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Amigos y amigas, se me ha olvidado grabar la primera ronda La verdad que soy una auténtica basura de persona Y bueno, las prisas son malas, gente, ¿qué queréis que os diga? Vengo de la presentación del instituto, que me han enseñado lo que voy a hacer este año Me han presentado a mis compañeros, hemos estado todos juntos un poquito hablando y tal Lo típico que se suele hacer siempre, ¿no? Bueno, cosa, que vengo a mi casa y por supuesto, pues tengo prisa porque tengo que grabar Así que amigos y amigas, no me he acordado de grabar la anterior ronda Como iba diciendo y como bien he dicho en la anterior ronda Bueno, como bien estaba diciendo, lo que pasa es que no se ha grabado Hoy, chavales, vengo a enseñaros esta partida de Oregón, pues a jugar con Nook No vengo a enseñaros a jugar con Nook, porque lo más seguro es que sepáis jugarla muchísimo mejor que yo Pero sí que es cierto que vengo a jugar con Nook porque me apetece, pues bueno, ir un poquito, pues, silenciosa, solitaria Y a fragar como nunca se ha dicho Así que amigos y amigas, vamos a darle caña Ya sabéis que un like, una suscripción, se agradece muchísimo Tenéis sorteo abajo en la descripción de un Battle Pass totalmente gratis Puede participar todo el mundo Así que vamos a darle caña Como digo, mapa de Oregón con Nook La verdad que me apetecía jugar con este personaje y digo, tío, vamos a darle un try Vale, pues vamos a darle un try a entrar por arriba Y a limpiar toda la parte de arriba, gente Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer Aunque estén abajo, pues limpiamos todo Y nos quitamos de historias, ¿vale? Perfecto Una expreso, ojo, porque pueden estar jugando agresivo Bueno, yo me caigo, pues Eso de limpiar, la verdad que se ha complicado un poquito, ¿no? Perfecto Ok Vale Vas a dronear un poquito, gente Está mal Vale Tengo un pavo aquí a la izquierda Voy a tirarle una piña Vale Nada Ok Vale Le he quitado un poquito de vida, gente Pero ya entendéis, ¿para qué? Para romperle el escudo, ¿vale? Ok, perfecto Vale, pues podemos ir por torre pequeña Vale Esa cabra la ignoramos Ok Muerta Aruni Nice Vale Una menos Bien Quiero saber dónde están los demás Vale Aquí en esta mira no hay nadie Aquí en esta parte izquierda tampoco hay nadie Ok Perfecto Está en pasillo, ¿no? Freezer Nice Pues vamos Martos Último dónde está con ella, ¿no? ¡Vamos! Nice Gente Qué buena Qué buena Tú Pues mira El back Creo que ha dejado injured al collo, ¿no? Porque yo es imposible que lo haya dejado injured Porque no le he dado las balas suficientes, ¿no? Así que bueno Bonita ronda, gente No está mal La verdad que nos hemos hecho un buen roseito ahí con Knock Ya No iba a ser posible por lo principal Porque habíamos hecho todo el ruido posible Pero sí que es cierto que por torre pequeña Torre grande Perdón Siempre me equivoco Y siempre me confundo Pues la verdad que no está nada mal, ¿no? Gente Vosotros que ya habéis empezado las clases Ya habéis empezado el instituto, el colegio ¿Cómo se está yendo? Dejarme abajo en los comentarios vuestra experiencia Hoy, como digo, he ido yo a la presentación Donde nos han enseñado a toda la clase en general Pues lo que vamos a hacer Para la gente que no sepa Me he metido un grado medio de electricidad Y bueno, la verdad que no os miento Si voy con ganas De que ya sea jueves Para empezar con todo Empezar con la rutina Empezar con todo Y darle caña, de verdad, ¿eh? Me apetece bastante, tío Sinceramente Me apetece bastante Me parece curioso Aprender algo que no tengo Vamos, tengo cero idea Literalmente No tengo ni idea De lo que es la electricidad Me llama la atención Me da curiosidad Pero no tengo Ni putísima idea Pero sí que es cierto Que me llama la atención, ¿no? Por eso lo estudio, lógicamente Entonces, nada Pues la verdad que eso Sinceramente yo he salido ahí con Bueno, con ganas, ¿no? De que llegue ya el jueves Y empezar a hablar de caña, tío Así que nada, chavales Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver si nos podemos ir Con un 3-0 para ataque Que esto sería perfecto La verdad Así que vamos allá A ver, ¿dónde están? Supongo que está en la zona de abajo, ¿no? Porque el Kazkan Estaba poniendo Kazkan En la zona de Meeting, ¿no? Y realmente si vas arriba No tiene mucho sentido, ¿no? Palo, rompe la cámara Gracias, amigo Perfecto Perfecto, amigo Ok Esta es la zona de Meeting, ¿verdad? Tipo en la zona de abajo, perdón Vamos a ver En la zona de la banderilla, ¿no? Ok Ojo, Meeting, amigos Porque pueden estar jugando en Meeting Eh, te monto un subido Para, pues eso Reforzar un poquito Vale Podríamos tomar, ¿eh? Podríamos tomar la La zona esta Principal Rápido Antes tenían una mira Así que, bueno Voy a intentar apartar El drone este Eso es Para que no me rompa la esta Y ahora Poder dronear, ¿vale, gente? A ver si lo podemos meter, tío Vale, ahí está Se la voy a sputear ¿Vale? Ok Eh, no hay nadie aquí Vale No hay rotaciones, gente Le podemos entrar, ¿eh? Literalmente le podemos entrar ¡Dum! ¿Qué ojones? Vale ¿Guarda? ¿Guarda? Ojo, Fraser ¿Eh? ¿Muerta esa, men? ¿Pero qué? ¿Golpe la cámara? ¿Ok? ¿Muerta esta? ¡Vamos! ¡Nice! ¡Gente! ¡Qué buenos, eh! Diría que ha sido hoy, ¿eh? Porque en la primera ruta Nos hemos hecho a tres Y Eh Diría que seis, ¿eh? Tres y tres seis Diría O ha sido 4K, gente Ha sido 4K, ¿no? Creo que ha sido 4K, ¿verdad? Me he cargado a la mira Me he cargado al eco Me he cargado Me he cargado a la mira Me he cargado al eco Me he cargado a la melusi Eh Me he cargado al mira Me he cargado al eco Me he cargado a la melusi Me he cargado al kazkan Pero no me cal No me he cargado al lesion F, gente Diría que no ha sido EIS de milagro, tío Diría que no ha sido EIS por uno, tío ¡No! Bueno, por lo menos No está mal, gente La verdad que Bueno, estamos en labor de Knock Lo hemos cumplido Y con creces, amigos y amigas Así que la verdad Que bastante, bastante nice Vamos a pillarnos un tachanka Bueno, al final no Thunderbird Porque ha sido personaje de la turno Así que la verdad Que bastante, bastante nice Tío, que rabia me ha dado Que no haya podido grabar La primera La primera ronda Aunque ha sido una putísima mierda No te voy a mentir Pero Eh Joder, me da rabia Porque si es un 4-0 esto Que ahora por gaffe Pues no va a ser 4-0 El vídeo va a quedar bastante, bastante corto Cosa que no me gusta, ¿no? Pero Oye No pasa nada, amigos Aquí Somos Full transparentes Bórbola Vale, perfecto Pueden abrir aquí Can't you open here, please Vale Eh Así que vamos a ver Si pueden abrir ahí Rotación, amigos Vamos a ver Si podemos hacer algo En esta ronda Y vamos a ver Si podemos concluir, ¿no? Con esta Con esta partidita ya, ¿no? O como No quieren abrir aquí ¿O qué pasa? Vale, tengo un drag Aquí lo voy a romper Can't you open here No pueden abrir, ¿no? La ELA no tiene escopeta, ¿verdad? Vale, pues voy a abrir yo, diría, ¿eh? Voy a abrir yo 100%, ¿eh? Hostia, perdona Sí, voy a abrir yo 100%, gente Porque esa rotación la necesitamos Me he cargado el escudo, de verdad El alcance que tiene el C4 Es una cosa de locos, ¿eh? No tiene Putísimo sentido, tío Vale, la Valkyria Se está pegando allí con gente Ok Vale A ver si me pique a alguien Creo que está ahí al fondo ¿Tenemos cámaras? Sí, tenemos cámaras Vale, nada Aguantamos Es flores, ¿vale? Es flores Así que va a utilizar drones y tal Subo un drone por aquí ¿Qué me va a meter drone? ¿O cómo? ¿Qué me va a meter drone? ¿Qué me va a meter drone? ¿Vale? Vale, lo he hecho bien Mordo No sé qué estaba mirando, la verdad El pavo Vale, vamos a seguir viendo cámaras, gente Parece que está pusheando la zona de balcón Efectivamente, tenemos uno a la izquierda Voy a hacerle el brief Se ha tirado Se ha tirado, ¿verdad? Se ha tirado, ¿verdad? Diría que se ha tirado, gente Sí Diría que Eh, tengo una persona subiendo blancas Nah Tengo una persona subiendo blancas Que es la Twitch, bro Me pensaba que iba a subir del todo Pero no Se ha quedado quieto durante un tiempo La verdad Me ha sorprendido, eh Que se queda chiquita, tío Y que la Ela no la matase Sinceramente, ahora ¿Sí? Bueno No me ha dado ni asistencia Bueno, esto es impresionante, la verdad Me encanta Ahora no sé cómo funciona el tema este De las asistencias, gente También os lo digo Es clear, es clear there Eh, me lo sé Es un big tower Sí Eh, van a puxar ático Van a puxar ático Derecha, amigo, por Dios No tendrás de media Bueno Pues esto va a hacer De que, por supuesto Yo no sea tan gafi Y también Eh, va Va a hacer que el vídeo Sea un poquito más largo, ¿no? Así que bastante, bastante Bien No me quejo, la verdad Pero oye, tío Me sorprende Que no Que no me haya dado asistencia Por parte de la Twitch, eh Me sorprende bastante ¿A qué personaje nos habíamos pillado, gente? Eh, a una Thunderbird, ¿verdad? Acabamos con Thunderbird Ya que la hemos elegido Podríamos jugar con escopeta Thunderbird, ¿eh? ¿Jugamos escopeta Thunderbird, gente? ¿O no nos la jugamos? Vamos a jugar escopeta con Thunderbird Me apetece Vamos Sí, 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 sí Ya sabéis que, como siempre digo Para las escopetas El láser es 100% confirmed Es 100% necesario como tal Así que vamos a pillarnos a Thunderbird Ahora sí que van a haber rotaciones Porque yo tengo, pues, escopeta Porque si no, no hay rotaciones Así que De putísima la De loco Deísoselo Pórbola Vale, perfecto Pues voy a abrir esto Nice Me gusta Aunque por aquí ya podemos pasar, ¿verdad? Ok Vamos a abrir aquí también Vale Bien Perfecto Me gusta Vamos a abrir aquí también Bien Perfecto Me gusta Bien Que tenga que saltar Porque para que se les escuche Básicamente Esto Vamos a abrir aquí arriba Perfecto Me encanta Bien Nice Y nos podríamos quedar inático, ¿eh? Para tirar C4, gente Nos podríamos quedar inático Para tirar un buen C4 Pórbola Vale, perfecto Pues vamos a poner esto por aquí Y le vamos a dar Telita de la buena Vale, perfecto Vamos a darle juego a esto, gente Vamos a darle Cañita Voy a poner aquí una Thunderbird Perfecto Me encanta Y vamos a poner una última Thunderbird Aquí ¿Vale? Así que perfecto Nice 5 para 4 Buena kill Eso es Del collito bueno Bien La melu si puede venir y Y poder restablecerse la vida Aquí sin ningún tipo de problema Y nice, ¿no? Nosotros que nos vamos a quedar aquí Por la zona de ático y todo esto Y vas a aguantar un poquitico, ¿no, gente? Vamos ya Vale Ahí está esa gente, ¿eh? Hay que hacerle la puerta de arbería Eso me gusta Eso me gusta La nomad que se ha cargado A su compadre Alfonso Cuarto Ok Vale Vamos a aguantar, chavales De momento estamos bien Son 3 Vamos a asegurar ya esto, ¿eh? Ojo porque está abierto Tor ¿Eh? ¿Marda? ¡Buena! Pues nice, chavales Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Una partida bastante, bastante rápida Que con Nook Pues hemos Automáticamente Destrozado Así que un placer Como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Dejar un like Una suscripción Si os ha gustado Y nada Nos vemos En el próximo vídeo directo Chao, chao Gente, nos vemos Adiós, adiós